La excelencia de un profesional se basa en que aquí hemos venido a aportar lo mejor, no a llevarnos lo mejor. Por eso es tan importante no sólo lo que dices, sino la forma correcta de transmitir. Que tú seas visible no depende ni del lugar que elijas, ni depende de la persona con la que estés, depende de cómo te comportes. Tú eres la huella que dejáis las demás personas. No lo es ni la ropa que lleva, ni siquiera el perfume. Eres tú liderando. Por eso es tan importante que trabajes algunas pautas fundamentales para que tu liderazgo sea humanista. Es decir, que aporte valor con valores. Tú tienes una misión y tu misión es ser embajadora de otras mujeres. Tu misión es no sólo ser visible tú, sino ayudar a que otras mujeres sean visibles. Porque así serás una gran embajadora de marca de tu empresa.